Llama a mi puerta, 40. ¿Qué va a pasar en el episodio? ¿Vencerá la enfermedad de Serkan? ¿Kemal Bey, el padre de Serkan? ¿Eda y Serkan se van a casar? La nueva temporada para que los jugadores se unan a nuestro directorio. ¿Quién? Todo y más en nuestro vídeo pronto. Antes de ir a nuestro vídeo, llama a mi puerta. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para aquellos que quieran apoyar nuestra serie. También en la nueva temporada de nuestra serie, Eda está embarazada. Vamos a ver nuestro número, que los que dicen que Serkan y Ada será muy feliz. En el último episodio de nuestra serie, Eda y Serkan todos. Dejando atrás sus problemas, sus problemas. Se fueron en un viaje en caravana y esto. Todo lo que quieren realizar en el viaje. Hicieron sus sueños realidad uno por uno al escribirlos en un pedazo de papel. A veces divertido, a veces momentos difíciles. Las aventuras del dúo viviente nos hicieron rir y felices. Eda se enteró de la enfermedad de Serkan y. A pesar de que reaccionó a ella debido a esto, él seguirá estando ahí para ella y darle la moral. La nueva temporada de nuestra serie es divertida y llena de amor. No creo que esta enfermedad progrese mucho porque pasará. Creo que los informes son confusos y Serkan está enfermo. No lo es, o Serkan está enfermo, pero va a superar esta enfermedad con Eda. Veamos como están nuestros guionistas en la nueva temporada. ¿Se les ocurrirá un guión? Por otro lado, uno de los eventos más importantes de la nueva temporada. Una de ellas será averiguar la verdad sobre Kemal Bey. Sabes que soy Kemal Bey Serkan. Creo que es su padre. Su mirada, sus reacciones a los acontecimientos. Reflecting Serkan. Y la razón por la que rompió con Aydan a toda prisa es porque Serkan. Creo que lo es. Eda queda embarazada en la nueva temporada, y Eda. Los momentos del embarazo nos harán reír, y Serkan será muy difícil. Al parecer, Serkan tiene dificultades en la nueva temporada. Te estaré esperando. Por otro lado, nosotros los espectadores en la y Serkan. Queremos que sea feliz y que nadie más interfiera. Esperamos que los guionistas nos escuchen y. Así es como escriben el guión. Usted llamará mi puerta, los que aman la serie, y nunca. No olvides dar me gusta a nuestro video para aquellos que no quieren hacer una final. Aquellos que todavía no se suscriben a nuestro canal suscribanse ahora. Únete a nosotros. Eso es todo por ahora. Adiós. ¡Gracias!